Viajeros, logramos algo increíble, nos instalamos antes de que se mueva el tren Estábamos durmiendo plásticamente, siendo casi las 3 de la tarde, empezó una música andina a sonar ahí No sabemos por qué razón está sonando Bueno, al final un hombre nos ayudó y resulta que se hace ruedita que está ahí, por si sienten que están locos Bueno, hay más música Bueno viajeros, aquí estamos, ahora Karis para hacer unos purés, ahí viene, para acompañar ¿Cuál es tu opinión de la comida? Digo, para salir de lo típico, si quieren ahorrar no Es rica, se come Sí, pero es bien grasienta Pero es poca y es cara Sí, las papas están saladas Saladas y grasientes Así que bueno El purésito instantáneo está muy bueno ¿Cocinaste? Increíble Y para que parezca más comida que gourmet ¿Qué te parece? Si pongo el puré en el plato, mirá ¿Qué les cuesta? Agrega esto Y es perfecto Me encantó el puré este Está muy muy bueno No, solo le ponen agua y tiene como pedacitos de pan crujiente ¿Cuánto de agua hay que ponerle? Lo vas poniendo y lo vas batiendo No tengo ni idea porque no, por ahora ruso no Si lo hizo Karina lo puede hacer cualquiera igual No me voy a contestar Vamos, ¿cómo vas? Yo tengo que hundirle el de 3 a Karina Sí, sí Y ya encontré 2 Karina me tiene que hundir 1 Sí, sí Y no sabe cuál es Sí 13 Y Agua Tenés que tener un tiro 5A ¿Estás segura? Sí ¿Segurísima? 5A ¿Lo podés cambiar? No Lo bueno es que sabes que tenés la posibilidad de cambiar 5A ¿Lo querés cambiar? No ¿5A? 5A Te dije que era el rey de la batalla de la mar Estaba ganando ¿Dónde tenías el barco de mierda? A ver Hemos jugado unos tutti frutis Y estamos jugando a ver quién va a ganar Ya les va a botar el tiro 1215 ¿Quieres campeona? Sí, sí, pero... No, no, no Vos tenés un montón de dudosos Hay que ver los dudosos ¿Los dudosos van a definir? No, no, no Porque claro Los dudosos definen ¿Qué es corto? Los dudosos definen Yo tengo dos dudosos Yo tengo dos dudosos Vos tenés como 70.000 dudosos Pero... Pero si los dudosos tuyos No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Se diga, y acabamos de llegar a Irkut. Vamos a buscar un hotel, donde tirar las facharpas para salir a pasear. Ya estamos en nuestro hotel frente a la estación, como venimos haciendo siempre. Este se llama Magas, es mucho más modestito que el de la vez anterior. Están bien enfrente, bien enfrente de la estación. Hay otras opciones mejores, pero están más lejos. Televisor, que se quede más tal vez de interés, jarra eléctrica. Cama de dos plazas. Vamos por la ventana. Ya está la estación del tren, necesito que se vea allá. Hay un subway abajo. Lo malo fue que no dormimos casi en el tren. Estamos con los horarios muy cambiados. No porque no se pudiera dormir, porque estaba re bien, re silencioso todo. Pero... Bueno, y la tele es nueva, porque todavía tiene los nylon pegados. ¿Te acordás de la canción? Hace frío... Y estoy lejos de casa... Viajeros, bienvenidos... Al lago de Alcalde. Al lago de Alcalde. Al lago de Alcalde. Vamos a recorrer un poquito de Limpianka. Que es este... visitado dentro de todo por el turismo. Mirá los cachos de hielo que hay ahí. Para la coca. Bueno. Y bueno, y en invierno se presenta de esta manera que estamos viendo ahora. Somos cuatro vatos locos, pero qué locos. Pero locos, locos. ¿Locos de verdad? Este es el pescado típico que venden acá. Sí. Que al parecer solamente crece el agua. Bueno, y ahora llegó el momento del chapuzón. Nos vamos al agua. Hol��al. ¿Qué es ese? Necanía ser zel�adas en el lago. Son micron Tuero hablando del Tampín. Un lago de Ándel. ¡Ha! la segunda artesanía que hicimos la primera fue el angelito y ahora hicimos un círculo de patinajes ahora me rompo la cabeza bueno le dejamos el círculo para que alguien más pueda disfrutar la última vez que hice esto si te caíste de cabeza por eso me agarras no? mira como agarraron nuestro círculo van a pensar que fueron los ovnis hicimos un bien para la humanidad el círculo no se van a sacar fotos en el círculo ve como juegan con el círculo ve si se hacen famosos ahora por nuestro círculo tengo buenas ideas no se si son buenas ideas a ella le gusto a ella le gusto se esta sacando la foto que me quiten los bailos a las dos se van a sacar fotos ahhh bueno y acá vamos a comer pescaditos me parece que no 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, la catedral es preciosa por dentro, por fuera ya se está viendo que es divina, tiene un montón de esculturas de hielo, están buenísimas, la verdad divina. Y todo súper prolijo acá al lugar. Sí, muy bueno. Muy bueno, recomendada la visita, es gratis. Este, como la mayoría de las iglesias, digo, los que no son turísticas son gratis en general. Así que bueno, nada. Al súper y a la súper siesta que no tenemos que esperar. Súper siesta, a dormir. Bueno, chao.